Como el cielo necesita las estrellas, como el agua le hace falta una flor Así también yo necesito sentir tu amor Como mi niño necesita su cariño y al hombre le hace falta la luz del sol Así también yo necesito sentir tu calor Necesito saber si de veras me quieres Si también te mueres por sentir mis brazos, sentir mi calor Necesito saber si de veras me amas Si también extrañas mis tiernas caricias haciendo el amor Necesito saber Música Como mi niño necesita su cariño y al hombre le hace falta la luz del sol Así también yo necesito sentir tu calor Necesito saber si de veras me quieres Necesito saber si de veras me quieres Necesito saber Necesito saber si de veras me quieres Necesito saber si de veras me amas Necesito saber si de veras me quieres Necesito saber si de veras me quieres Necesito saber si de veras me quieres Necesito saber si de veras me Necesito saber si de veras me quieres Necesito saber si de veras me quieres Necesito saber si de veras me quieres Necesito saber si de veras me quieres